Ha pasado tanto tiempo desde que te vi Y ha pasado tantos años desde que me fui He pasado tanto tiempo pensándote a ti Y después de tanto tiempo ahora estoy justo aquí Cruzando el océano entero por ti Buscando el camino que me lleve a ti Contando las horas para verte al fin Al paso del viento voy por ti Mi corazón late, la angustia me empare Te veo de lejos, te miras a mi Mi dios está grande, el puso su parte Ahora te tengo y estoy junto a ti Enamorada, la gita, como estás hoy día Es el motivo de mi sonrisa y alegría Le prometo que cuando le vea le diré una cosa Preciosa, ha venido usted toda una diosa Seguiremos adelante, olvidaremos el pasado Siempre quise que usted sea la que se quede a mi lado Y te juro en verdad de que extraño tu fragancia Te cuida, te soy fiel a pesar de la distancia Es que papá Dios no creo para estar juntos Tu la inspiración que hace feliz mi mundo Nunca quiero que te vayas y se va pues yo la busco Tu la persona que mi vida amor puso Yo no canto mi amor, yo rapeo Cuando te veo siento que me bloqueo y Yo no tengo melodía pa' cantarte Pero tengo un corazón de amor pa' regalarte Pa' regalarte Mi corazón late, la angustia me invade Te veo de lejos, venidas a mi Mi dios está grande, el puso su parte Ahora te tengo y estoy junto a ti Ya ha pasado tanto tiempo y de nuevo te vuelto a ver Sabes que te quiero, yo me puedo enloquecer Entiende, te quiero, preciosa mi reina Es grande el sentimiento, te amaré hasta que muera Te escrito mil poemas y como cinco canciones Sabes que te quiero, por ti he roto corazones Entiende, preciosa, te amo hasta la muerte Sabes que te amo, gorda, solo sé quererte Y ven, ven, tómame la mano así muy bien Caminemos juntos en un baile, ven ahora a quien Dime solo quien te amará más que yo tiene Si mi amor es grande llega más que el cien por cien Mi corazón late, la angustia me invade Te veo de lejos, venidas a mi Mi dios está grande, el puso su parte Ahora te tengo y estoy junto a ti Y te prometo que pronto nos volveremos a ver Sí, muy pronto Y yo, es fresco Con Gato Fat Y Miguel Ángel, el genio Sí, sí ¿Por qué tan triste? ¿Qué pasa? Mírame a la cara Si tú te fuiste Jamás que sé que te marcharas Ya no estés triste Podemos ser tú y yo Dejemos todo y borremos todo y recuperemos nuestro amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!